Se están cumpliendo 60 años desde que las mujeres mexicanas dieron uno de los primeros pasos para superar el papel tradicional que culturalmente se les asignó en el ámbito privado, a través del reconocimiento de su derecho al voto. Este aniversario es un momento ideal para valorar lo hasta ahora logrado y reconocer a todos y todas las que han trabajado por los derechos de la mujer, ya que sus esfuerzos, propuestas y acciones han hecho posible eliminar una serie de obstáculos que han colocado a las mujeres en condiciones de desigualdad. En este tiempo se han registrado avances muy importantes que se ven reflejados en el hecho de que hoy la mujer ocupa un mayor número de espacios y cada vez más relevantes en todos los ámbitos de la vida pública y de toma de decisiones, como por ejemplo en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Si bien este 60 aniversario del reconocimiento de la plena ciudadanía de las mujeres es motivo de celebración, también debe representar un espacio de análisis y reflexión que visibilice que, aunque se hayan dado pasos importantes en la igualdad de yure, aún existen brechas que deben ser reducidas. Por ejemplo, en México aún no se logra alcanzar el 30% de representación política recomendado por los organismos internacionales. Por lo tanto, esta conmemoración tiene que ir más allá del discurso y dirigirse a acciones concretas e integrales que coadyuven en un cambio cultural, como trabajar por una agenda pública, integral y conjunta entre autoridades federales, locales y sociedad civil, ya que la calidad de vida de las mujeres se integra por la promoción, respeto y protección de todos sus derechos. En relación a esto, tenemos datos que ejemplifican la necesidad de acciones afirmativas, como el hecho de que, en términos generales, los hombres son mejor pagados que las mujeres. Según el INMUJERES, las mujeres ganan entre 30 y 50 menos salario que los hombres. En ese escenario, en el Instituto Electoral del Distrito Federal, hemos asumido el compromiso de incrementar la calidad de cumplimiento de nuestras obligaciones, bajo la perspectiva de género, fortaleciendo nuestro trabajo a través de la Comisión Provisional para la Institucionalización de la Perspectiva de Género y el Derecho a la No Discriminación, misma que nos llevará a cambios transversales, con la finalidad de apuntalar y difundir estos temas interinstitucionalmente, basándonos en las mejores prácticas y estándares. En la conmemoración de este 60 aniversario del voto de las mujeres mexicanas, se requiere valorar el pasado y trabajar en el presente, para seguir consolidando nuestra democracia bajo una perspectiva incluyente.